Brohaven es el juego más famoso y odiado, ya que este juego se ha transformado en el juego donde puedes tener tu vida social y crear tus propias historias. Con todos estos elementos se transforma en el juego número uno de Roblox, pero de la fama viene la crítica. Muchos jugadores han expresado su descontento con Brohaven, se quejan de las gráficas simples y las texturas baratas, pero eso no es lo peor, ya que la parte más oscura del iceberg esconde mucho. Youtubers de Brohaven que se actualizan el juego arruinando el ecosistema, provocando un impacto irreparable en niños a edades tempranas. Brohaven se ha convertido en un lugar en el que no solo habitan niños, también personas pervertidas. Puede que este juego haya tenido millones de jugadores en todos estos años, pero también tiene su lado oscuro. Y es por eso por lo que Brohaven es el juego más querido, pero también es el más odiado.